¿Quién creen que fue el culpable de levantarme 20 minutos antes de mi hora? A ver, a ver, piensen, piensen. ¿Quién me levantó 20 minutos antes? Entonces, bueno, ya ahorita ya tengo mi ponche. Hoy voy a tomar ponche. Aunque no sea Navidad, Año Nuevo, tengo hirviendo mi ponche, ¿verdad? Pero, me estoy esfoliando mi carita. Ahora, y les cuento, el culpable de ahí ha hecho esa maldad. Les cuento, les cuento. Miren, ya saben que yo estoy en un grupo con hombres, mujeres, haciendo nuestra rutina. Y ahí estamos con los mensajes y dale y manda y sí. Y ahí estamos. Entonces, no voy a decir nombre. Pero el muchacho que se levantó y temprano luego empezó a mandar mensajes. A ver, quiero ver quién ya despertó. Pues yo todavía no, pero él fue el que me hizo que me despertara. Y empezar con nuestra rutina. Entonces, ya me estoy esfoliando mi carita, ¿verdad? El algodón era como este. Y miren, cuando se laven la cara, usen algodón o esponjitas. Y ustedes van a mirar, ¿verdad? Aquí está. Me estoy lavando y esfoliando mi cara. Ahora, pero, ahorita, mientras yo estoy con esto, voy a aprovechar a... Ah, ya traigo todo, todo, todo listísimo, todo listísimo, todo listísimo, todo listo. Aquí ven, este es acondicionador. Yo el acondicionador no lo lavo, no lo uso cuando me termino de bañar. Este yo lo tengo en mi cuarto, ahí en el tocador. Pero, lo que yo hago para meterle extra reforzantes, extra un paquetazo a este acondicionador. Yo le aplico dos. Estas mismas me pongo en mi piel, vitamina C. Le pongo dos cápsulas a este. Y dos de colágeno. Al acondicionador. Y, lleva un aceite. Del que tú uses. Del que tú estés usando para este. Bueno, les dejo, les dejo porque me voy a lavar la cara Me voy a lavar la...